No se metieron en la iglesia, mi esposa viene a abrir la iglesia y ven un desastre que hay aquí en la iglesia. Ella fue a mi casa a decirme, yo le dije que vamos a picarle la mano a mano, que esto va a pasar por un proceso de investigación. Deducimos que fue por aquí que se entraron, por esta puerta. Obviamente fue por aquí que entraron. Ahí está el candado. Aquí estaba la caja de los micrófonos. Se llevaron los micrófonos, los cables, todos los que llevaron. Este amplificador parece que están tratando de desacargar y no pudieron, no sé, no, era expresado por las personas. Por aquí no se puede ver también, mira, el desastre que hicieron aquí. Se llevaron unas cuantas cosas, hay unos tenis ahí. Mira, mira cómo está aquí la sacristía, cómo está esto aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.